Cuando no te tenía que pasar por mi casa Parecía una pasarela por el menio de tu chapa Algo me poseía y tenía que hacerme la japa Pero ahora estamos juntos viviendo una nueva etapa Potecito de compota, ya te quité la tapa Ahora yo te amo Con locura y con los papas Nos fuimos pa'l party Con locura y con los papas Bebiendo ginari Con locura y con los papas Más rápido que un Ferrari La primera vez que yo te vi Tú ibas con una falda y contigo yo quería hacerlo Y todavía tú no lo hacés Te di pile cotorra y desperté tu curiosidad Te amo con locura después que te lo metí Ahora el cabezón le da pile chapa a la chamaca Habilidosis freca con la chapa Si la vía fuera rápido machaca Esa vampira anda buscando etaca Vámonos que yo tengo la paca Mírame los ojos que yo ando arreguindado de una mata Ninguna lo mueve como una flaca Mueve lo que no se rompe Y si se rompe eso se empata Ahora yo te amo Con locura y con los papas Nos fuimos pa'l party Con locura y con los papas Bebiendo ginari Con locura y con los papas Más rápido que un Ferrari Yo me curro con los papas y esta no la hacen los chinos Ponte lubricante pa' que así no te rechines Estoy como los toros que te lo hago a reempujón Y cuando te lo pongas tú te vas a sentir en un cine Tráeme la copa y el vino que están ahí en la nevera Se te acabó tu carro, no vas a dejar tu pasarela No me digas que me perre que te estás llamando abuela Mejor le abre la pierna que este gallo tiene puela Chamaquita estaba crudo y yo subido en la terraza Te hacía la ciega y pasaba por mi casa Pero yo lo sabía que tú me tenías vaciado Digo coño, este pleito está cazao Tú no te me escapas ni aunque te vayas pa' afuera Me arreguindo del avión y te espero en la escalera Y cuando tú me veas te ayudo con la cartera Y quién eres tú, tu vecino Y no he olvidado tu pasarela Ahora yo te amo Con locura y con los papas Nos fuimos pa'l party Con locura y con los papas Vemiendo Ginari Con locura y con los papas Más rápido que un Ferrari Con locura y con los papas Con locura y con los papas fritas PJ Leyenda Barrial Boys El Fara Mira Tú no sabes que nosotros somos los que andamos en la calle Otro palo más Pa' la mamá Juana El Fara Barrial Boy Música para adultos B Hey Rafael Pacheco El que manilla Fede Roj wasted 軍 J Música para adultos Gracias.